la tiene el esférico el equipo de la trinca frencera del Irapuato por sector de la izquierda chécalo Alfredo porque ya estamos prácticamente en la recta final y bueno pues hay una falta que quedó por ahí derribado el jugador del equipo de Inter Alejandro Rodríguez pues no ha pasado nada en estos minutos que nos perdimos pues un partido bastante bastante flojito pero realmente yo creo que el que está haciendo el gasto pues es el local el equipo de Inter Playa del Carmen realmente un equipo muy bien administrado un equipo muy bien dirigido por parte del profesor Bracamontes y también teniendo muy buenos elementos en su plantilla hay que recordar que es el actual subcampeón Diego Balanta Daniel Jiménez Alberto González elementos que conocen muy bien muy bien la división que ya tienen un amplio un amplio recorrido y que son los hombres de experiencia por parte del equipo de Inter Playa la tiene el equipo la tiene el equipo de Inter por el sector de la derecha Sonia Calderón ahorita estaremos contigo porque tratamos de recuperar esta transmisión después de que se nos cortó pero ya estamos prácticamente en la recta final de la primera parte treinta y cinco minutos de tiempo corrido de esta parte inicial y el marcador aquí a través de W Radio pues todavía no se mueve cero cero por cero Alejandro Tarjeta roja para el número nueve del equipo Irapuoto Adolfo Hernández dura entrada sobre el jugador número cuatro Brandon Espinosa cuando estaban disputando ese esférico por el sector de la banda izquierda Tarjeta roja para el jugador Fresero que barbaridad que jugando le desea mucho éxito y que anote muchísimos goles que acá ella te va a recibir con abrazos ah sí pues eso no lo puse pero yo me lo imaginé ah bueno cuando la tiene el equipo de la trinca allá va la hormiga atómica a pedir ese valor punta de la izquierda lo derriban a la hormiga atómica ahí queda derribado recupera el equipo de Inter Playa del Carmen el esférico a la mitad de su portería tratan de salir por el sector de la izquierda llegan a la marcación derriban al jugador de Inter se empiezan a calentar un poco las cosas Alejandro Rodríguez poco a poco y ahora con un nombre menos vamos a ver cómo responde el equipo Irapuato vamos a ver si tratan de mantenerse con ese juego ofensivo que tenían hasta hace unos cuantos minutos antes de la expulsión o van a tratar de llevar el juego hasta las últimas instancias y tratar de no recibir alguna anotación en estos minutos que faltan para que termine la primera mitad ¿sí? ¿no? ¿sí? y bueno la tiene por ahí el equipo de la trinca fresera del Irapuato por la punta de la izquierda viene el centro el equipo de Inter Playa del Carmen el balón lo tiene rebotado acá a ver efectivamente la tiene por ahí el equipo de Inter Playa del Carmen el Irapuato lo recupera vamos a ver al final de cuentas qué se hace qué se tiene con ese balón y si pueden o no no es en el otro es en el otro ¿tú? ah ok bueno ahí está listo Calixto gracias niño cuando al final de cuentas Alejandro Rodríguez pues no pasa nada partido cerrado y lo que le sigue lo veníamos diciendo lo veníamos comentando el equipo de Inter Playa del Carmen realmente un excelente sinodal para la trinca fresera ahora sí que de visitante buscando un nuevo un nuevo triunfo el equipo Irapuato pero vemos también que el equipo de Inter Playa del Carmen está muy bien parado muy bien posicionado en su propio terreno hay una falta por aquí Paloma para afuera será saque de banda para la causa de Inter Playa del Carmen el esférico lo tienen los locales va a venir el saque de banda todo dentro de lo que se puede rematar vamos a ver la tiene al final de cuentas el equipo local tiene un nombre de más balón en penetración viene el centro primer poste el balón se pasea por toda la chica de la portería del equipo Irapuato y la recupera a la mitad del terreno de juego el equipo de Inter Playa del Carmen por este que es José que es nada más y menos que Brandon Espinosa abre por sector de la derecha aquí viene Brandon el esférico para atrás la tiene todavía Brandon llegó el equipo de Inter Playa del Carmen Alfredo Moreno que hasta el momento pues sigue todavía la cosa exactamente igual así es licenciado las cosas no se mueven con un jugador menos la trinca se estará llevando esto del partido lo que resta entonces hay que estar muy atentos tienen que ver el profesor Luis Fernando Soto si cambiamos a línea cinco o mantiene ese esquema que lo ha que ha estado llevando pero no creo que ese esquema que mantiene ahorita le dé los lo que resta de estos este minutos ya sea ahorita lo que son cinco más este los cuarenta y cinco minutos que restan en total de cincuenta y cinco minutos para que pueda mantener este ritmo tendrá que hacer otro planteamiento en el segundo tiempo pues vamos a ver al final de cuentas qué es lo que sucede Sonia Calderón aquí manda saludar cuando viene la trinca ahorita vamos contigo la hormiga atómica punta de la izquierda se puede meter dentro del área viene el centro pasado atrás de la portería que defiende Sergio Silva está llegando el equipo Urapuato cuando estamos por arriba a los cuarenta y fíjate que desde ayer por ahí mandé saludos para Dani Olivares que cumplió años el día de antier freserísimo de corazón por ahí invitándonos siempre a pasar a saludar a la puerta dos espero que un día de estos podamos tener oportunidad y tiempo más que nada Cristian Eduardo Bárcenas que está mandando saludos a Estrella dice que está preparando el ceviche y te manda saludos Cristian ojalá por ahí nos invite una tostadilla no estaría de más no no estaría de más cuando viene el centro por parte del equipo Urapuato dentro del área la defensiva del Inter alejando el peligro la recuperaba el equipo local abren por sector de la izquierda aquí viene el doblamiento pueden tomar mal parada la defensiva del equipo Urapuato que se está rifando con diez hombres ya lo que resta esta primera parte cuando llegamos a los cuarenta cuarenta de tiempo corrido de esta parte inicial y el en el Mario Villanueva todavía no se mueve la trinca y el Inter cero por cero Alejandro Rodríguez pues se te hizo para roja la jugada realmente fue una jugada muy dura muy brusca realmente los dos jugadores iban con todo el quien saca la peor parte es el jugador del equipo de Interplay del Carmen pero lo veníamos mencionando Niclo dejo el peligro por parte de la hormiga se va por la punta de la izquierda viene el centro balón rebotado el esférico va para un costado será tiro de esquina Alfredo Moreno Irapuato quiere cerrar la primera parte contra diez hombres por lo menos con un gol así es licenciado creo que va a ser importante irse con la ventaja al medio tiempo porque son diez hombres y después una vez que inicia el segundo tiempo va a ser un poquito complicado Interplay ya va a tener ganas de ir a sacar el resultado y lo va a terminar por por ganar entonces tiene que meter un poquito de presión Luis Fernando Soto para que este equipo no se se caiga así por la borda en la segunda mitad va a venir el centro por punta de la izquierda la va a cobrar el equipo Irapuato allá va la hormiga atómica ya está calentando la banca ahorita vamos contigo Alejandro para que nos digas quiénes son los hombres de banca que están por parte del equipo Fresero va a cobrar la hormiga atómica ese centro todo mundo dentro del área de la portería del equipo del Inter lo hacen a primer poste balón rebotado otra vez la rompe la defensiva la recupera el equipo Irapuato su disparo muy por encima Alejandro Rodríguez quienes están calentando ahí atrás de la portería del equipo del Inter por parte de los Freseros así es alcanzamos a ver a Jaime Patiño con el número uno el portero también está el número tres Eduardo Ornelas el número siete Jason Sosa el número ocho el colombiano Jefferson Palacios el número once Jorge Lumbreras Joxon Cervantes con el número catorce Jared Castillo con el número diecisiete Axel Pacheco con el veintidós Jaime Arriaga con el número veintisiete y Octavio Álvarez con el número veintinueve así es estamos llegando a la recta final cuarenta y dos minutos y la tiene el equipo de Inter Playa del Carmen la pierde recupera el equipo Urapuato ese balón trata de salir a la mitad del terreno de juego acá viene la hormiga atómica abre por sector de la derecha donde viene Francisco Chávez Francisco con el esférico pata atrás de enviar su centro lo hace va por aire va por aire a las manos de Sergio Silva que rompe de puños y ya alejó el peligro de su portería tratando de salir punta de la izquierda el equipo de Inter Playa del Carmen con recorte hacia el centro buscan balón en penetración ya recuperó la defensiva del equipo Urapuato que se queda con ese balón y el árbitro dice en estos momentos que hay una falta favorable al equipo del equipo de la trinca fresera del Urapuato Alejandro Rodríguez o bien está fuera de juego fuera de juego estaba el jugador número 14 Luis Alonso Hernández por parte del equipo de Inter Playa del Carmen pero un pase de manera magistral es el que iba a poner Diego Balanta un pase filtrado sobre los dos defensas del equipo Urapuato tanto del número 4 Rafa Ramírez como del número 13 Carlos Alvarado pero desafortunadamente para el equipo de Inter Playa del Carmen su jugador número 14 Luis Alonso Hernández pues estaba en posición adelantada Sonia Calderón que te dicen las redes sociales por aquí tenemos conectado Ángel Ornelas Alejandro Camacho te mando un saludote mi Alex mucho éxito allá donde andas a mi amigo Jesús Vázquez Michuy te mando también un abrazote siempre pendiente de la transmisión Abraham Jalisco Arellano también por aquí ya te vi que andas pendiente de lo que es el partido el día de hoy y te preguntan algo Alex no sé a qué se refieran pero preguntan que y Rosa Rosa mi amiga la jugadora que estaba hortelano ya corregido y aclarado por Alex así es cuando la tiene el equipo del Inter estamos llegando a la agonía de esta primera parte cero por cero trabadísimo el partido recupera Irapuato a la mitad del terreno de juego por conducto de Rafael rodea busca compañeros se da la media vuelta se apoya atrás y Alfredo Moreno neutralizados ambos equipos sin hacerse daño licenciado creo que así va a terminar esta primera mitad esperemos que para el segundo tiempo llegue el invitado de honor lo veo más fácil para el equipo de Interplay esperemos que la trinca pueda mantener este ímpetu y por lo menos sacarle el empate a Playa del Carmen la tiene todo el equipo de Playa del Carmen tres cuartas partes de terreno balón rebotado la recuperaba el equipo ofrecero la mitad del terreno de juego la tiene todavía el equipo Irapuato tratan de abrir aquí viene la hormiga atómica pasa el terreno del juego a la mitad puede abrir por el sector de la izquierda la tiene Fernando se tiene confianza disparo balazo que pasa por un costado de la portería del equipo de Interplaya del Carmen pero Alejandro Rodríguez con todo y diez hombres llegó la trinca si la volvió a intentar como ya en el Sergio León Chávez Fernando Vásquez afuerita del área grande había adelantado un poquito al cansevero del equipo de Interplaya del Carmen Sergio Silva potente disparo pero desafortunadamente sale desviado por un costado del palo derecho del equipo de Interplaya así es Sonia Calderón que te dicen las redes antes de que finalices la primera parte pues mira ahorita acabo de ver alguien conectado que no había tenido la oportunidad de saludar pero antes de venir para acá por ahí le comenté que venía a transmitir a Luis Spoker Martínez un saludote y espero nos podamos saludar pronto en persona por aquí está también Pedro Martínez no Medina Fernández no me vaya a regañar después saludos al team de W escuchando todo desde el trabajo pues chambeando y divirtiéndose así como debe de ser y está también desde León mandando saludos a todos los fraseros Sodici Soto también comenta no es que se ponen nombres bien difíciles amigos es BDJ Ausens que está jugando muy bien la trinca yo siento a mi parecer que van muy tranquilos ya me hubiera gustado ver más acción lo siento lo repito respetándose de más y ojalá se rompa ahorita esa rutina que están llevando y ya empiezan a entrar los goles ojalá está agonizando este partido 46 cuando la tiene la trinca pasado el medio campo la tiene Rafael rodea para la hormiga atómica el esférico lo rompe la defensiva por conducto de Alfonso Alberto González recupera el equipo de Inter trata de meter un pelotazo por el centro antes Luis Ramírez se queda con ese balón ya recuperó el esférico tratan de abrir por la punta de la izquierda aquí viene el desdolamiento por parte del equipo fresero tratan de meterse los freseros balón rebotado el hormiga atómica balón en triangulación Irapuato con todo y diez hombres trata de mandar un pelotazo no llega con buena dirección Alejandro Rodríguez esto se está acabando esto está agonizando y todavía no llega el invitado no y levantaron la pizarra tres minutos más para esta parte complementaria hay que recordar el tiempo de la rehidratación por ahí también se perdió algo de tiempo con la expulsión del número nueve Adolfo Hernández del equipo Irapuato tres minutos más para esta parte complementaria sí así es nada más acuérdate que los ahorita te digo Alfredo pero voy contigo cuando viene la trinca dentro del área la defensiva del equipo del Inter aleja el peligro cuando Alejandro había fuera de lugar sí por parte del número quince del equipo de la trinca fresera Luis Emilio González por ahí buscaba ese remate ese esférico que le mandaba el número diez por parte de la trinca fresera la hormiga atómica pero también muy bien ubicado y muy bien colocado el cancerbero del equipo de Inter Playa del Carmen el portero Sergio Silva excelente intervención por parte del cancerbero del equipo Irapuato del equipo del equipo Irapuato realmente pues se han consumido ya los tres minutos del tiempo agregado no sé si por ahí vayan a aumentar o vayan a agregar algún otro minutito por algún tiempo también que se haya perdido pero el equipo Irapuato a pesar de que tiene un elemento menos no ha bajado la guardia no ha bajado los ánimos siguen atacando por izquierda siguen atacando por derecha en esta nueva oportunidad el número 15 Emilio González pues tratando de llegar a la línea de fondo y meter su centro desafortunadamente para él pues se interviene bastante bien Brandon Espinosa jugador defensa central del equipo de Inter Playa del Carmen nueva oportunidad de peligro para la trinca fresera saque de saque de esquina por la banda de la derecha se prepara el número diez por parte del equipo Irapuato Fernando Vázquez vamos a ver si va la marea roja a buscar ese esférico ese remate que le dé una oportunidad de peligro para el equipo para el equipo Irapuato una oportunidad de peligro donde el equipo Irapuato pues el portero Fernando Silva Alic la salvó en la raya pues se pudo haber llevado la ventaja del equipo Irapuato en esta primera parte Sonia Calderón se salvaron los locales y no se mueve el marcador y ojalá no hubiera sido el caso la verdad es que ya estamos necesitando un poquito más de acción y pues la añoranza de todos nosotros es que regresen con otro triunfo que sigan la racha que no se pierda el ritmo y que esta expulsión que tuvieron no les vaya a hacer decaer el ánimo pues para que sigan con todo mira aprovecho por aquí híjole me manda saludos Arturo Rubio Castillo y a todos los colaboradores te agradecemos mucho por aquí que estés conectado y a mi me comenta el trincaman Sonia te voy a llevar a cenar unos buenos tacos de tripa con su respectiva coca de vidrio bien muerta como el chango pues en paz descanse el vecino pero yo si voy por los tacos la mera verdad pues si se acabó la primera parte amigos de W Deportes el marcador no se ha movido vamos a descansar un minutito regresamos con ustedes en este Inter Cero Irapuato Cero es un abierto es un abierto es un abierto es un abierto sí es un abierto sí gracias por� Bueno, pues regresamos Ahorita les platicamos todo eso porque tenemos que ir hasta el cableado Estábamos en anuncios, pero Alejandro Rodríguez Antes de que te vayas para allá ¿Qué te ha dejado esta primera parte? Pues un buen sabor de boca Por parte del equipo Irapuato Realmente no se ha achicado ahora que están de visitantes El equipo de Interplaya del Carmen Es un buen sinodal, es un buen parámetro Para ver qué es lo que trae el equipo Irapuato O lo que va a traer durante todo el torneo Se ha visto bien, ha tenido llegadas por los costados Una de peligro bastante buena Que por ahí, pues desafortunadamente No cayó la anotación Pero después de la expulsión Por parte del número 9 De este jugador Hernández Yo pensé que la trenca fresera iba a decaer Pero no, al contrario Siguen insistiendo por izquierda Siguen insistiendo por derecha Por ahí quien se echa el equipo al hombro Pues sin duda es el nuevo ídolo fresero El 10, Fernando El Chapo Vázquez Quien afortunadamente ha tenido una muy buena participación Pone a jugar a sus compañeros Sirve de poste Va por izquierda Va por derecha Busca a sus compañeros Y el equipo Irapuato realmente se está viendo bastante bien De tres cuartos de campo Hacia adelante Cuando están atacando Y Sonia También desde la pausa ¿Qué te dicen las redes? Saludos Después de que recuperamos la transmisión ¿Qué te dicen? Mira, están mandando saludos Benjamín Hernández Está mandando saludos para todos Chuy, Charro Igual saludos Y apoyando la trinca También por mensajitos Y pues No sé Ah, mira Tengo a Coldo Ramírez Él también por ahí Manda saludos constantemente Pero yo amigos Lamento informarles Que mi dieta Se va a tener que posponer A mi oficio Discúlpame Chavita Pero pues Aquí ya me están invitando Por unos sabrosos Guaraches Luis Martínez Ramírez Nomás avísame Cuando y por ahí Nos ponemos de acuerdo Jorge Belman Apoyando la trinca Y Pedro Medina Fernández Mandándome saludos Ya ármate la porra Ya Pedro Ya ármate el club de fans Del team W ¿Qué pasa? Sí, sí Y sí, eh Pero bueno Ya tengo hasta miche ¿Qué te puedo decir? Ya Chuy, el charro Me está ahí poniendo una miche también No, no, no Yo los amo Pues Que sean tres miches Digo Pues como que nomás una Se está viendo muy, muy codo Digo Porque somos varios Pero si quieres invitar a Sonia Sola No hay ningún problema Bueno Pues hasta el momento Este cero por cero Que ha mejorado un poquito En cuanto a las llegadas Lamentablemente Como ya nos explicaba Y nos informó Alejandro Rodríguez La tarjeta roja En lo que recuperamos La transmisión Se perdió por parte Del equipo Irapuato Y bueno pues Esto no se ha notado Se jugaron 15 minutos Con 10 hombres No se ha notado en la cancha Y creo que ya De aquí en adelante Así será Esta Este partido No se ha visto mal El equipo Irapuato Lo lamentable Sonia La desventaja Que están teniendo Y yo creo que Lejos de achicarse Deben de ver Sus virtudes Cada uno de ellos Y explotarlas al máximo Que este partido No se vaya en blanco Que no se vaya Con un sabor de boca Pues muy a secas Que nos deje Un poquito más de juego Porque insisto Yo siento que Están jugando mal Pero Se está viendo muy plano De parte de ambas partes Y pues Que le metan con todo Que se traigan el triunfo A final de cuentas Lo que cuentan aquí Son los goles Y si Pero Gracias a Fernando Parece que ya se normalizó Ya agarró Si También Se estaba rehidratando Acá El sistema Se rehidrató el sistema Pero Si Es que es Five Se me hace que ya Nos vamos a ir por ahí Fíjate Se me hace que nos vamos a ir Por ahí mejor Alejandro En los próximos Pero bueno Ahí vamos Como la trinca fresera Del Irapuato En este descanso Si no pero pues Como dijiste Agarrando camino Si pues de Todo Oh Que la Ya ves Y luego yo soy yo El malpensado Si aquí nomás Están por un lado Por otro Sonia ha hecho feliz A mucha gente Con todas sus frases Todo Todos somos bien felices Obviamente Lo uno es que no se han dado cuenta Muchos Pero aquí todos tenemos un oído No hay necesidad de recordarles nada No te preocupes Así como mi debut No ese fue épico Fue épico mi debut Cuando hice la célebre frase En el aire ¿Se te hace que En realidad el equipo Técnico del equipo Lechón Es el platillo Tradicional en Hidalgo ¿Sí sabiendo Alejandro? Te vas a aventar un lechón Mi Sonia Ya Ah sí Qué barbaridad Bueno pues Asado Asado A las brasas No asadito Asadito Sí Sí me gusta Las invitaciones siguen Bueno estamos al medio tiempo Amigos de W Deportes Cero por cero En el estadio Andrés Quintana Roo Allá en Dego para Mario Villanueva En Playa del Carmen Y pues sí Las invitaciones están A la orden del día Pero volviendo con el tema Yo ya con esa expulsión Te digo No le movería Si quería debutar Al colombiano Que es una posibilidad Para darle una variante Salvo que alguien de adelante Alejandro se canse Yo creo que En caso de que el marcador Se vaya En contra Que por ahí No tenga mucho dominio El equipo de Interplay Al Carmen Puede echar mano Por parte del colombiano Y si no pues Está el número once Jorge Lombreras En una jugada Aérea Yo creo que puede Ganar bastante Bastante bien Los balones Y si no Pues aguantar Lo más que se pueda En esta parte Parte complementaria Esperemos que el equipo Irapuato Pues siga con estos Ánimos Con ese ímpetu Que está jugando Con ese desequilibrio Que está teniendo Hasta el momento Fíjate Ya Y siguen las invitaciones Yo quiero Que Luis Ramírez Le invite No sé cómo es ese Guarache Con G Ah caray Nomás quiero que me diga Cómo es ese Guarache O esa pateada Y a Guillermo Sánchez También muchas gracias Porque ya me dijo Que me invita A una cena también Y a Luis Martín Ramírez Muchas gracias De verdad Si los estoy leyendo Pero mira Aprovecho Porque por aquí Está conectado Sergio Gómez Por ahí tengo Un pendientito Lo platicamos Hace rato a la entrada Y me voy a poner En contacto contigo Y muchas gracias Porque sigue pendiente De todas las transmisiones Gracias Sergio Pero Luis Somos cuatro Así que digo Pero mire Aquí está en lo correcto Mari Islas Sonia Ya te ahorraste La quincena Entre comidas Cenas Miche Realmente De todo Puramente de tiburón Por acá Por ahí falta Que alguien te invite A hacer la despensa Pues vamos a esperar En una de esas En ropa soy talla chica Y en ropa soy talla chica Y muy chica Sí Y talla bebé Soy talla bebé Y muy chica Sí, sí, sí Porque se sorprenderían ¿Qué talla es Sonia? ¿Verdad Alejandro? Se sorprenderían Mira después de tanta invitación Tantas cenas Transmitir Fueras No Yo creo que ya dejé atrás Un poquito la talla Pero Pues le echamos ganas Mira somos buena onda Eso es lo importante Va a dejar esa talla chica Así como están las invitaciones Sí, ya Ya estoy así A nada Al último botonazo Pues al que nos da gusto de ver También aquí del otro lado de la cabina Es a Lalo Trejo Que estuvo por ahí Pues de vacaciones ¿No Lalo? Sí, pues sí Qué cínico muchacho ¿Eh? Qué cínico Pero bueno ¿Qué dice la red de Sonia? Ya te explicaron por qué con G Dice que es más grande Guarache con G Con G de grande ¿Eh? ¿Qué tal? Es que la otra H es muda Sí, no Tiene razón Sí, sí Yo tenía esa duda Dije Guarache con G Está bien ¿No? Y qué bueno que es Guarache grande De los grandes De los que me gustan Tiene al burro Aclarando Porque no Aquí son bien locos Ah Son Ahora resulta Ahora resulta Aquí soy Yo soy tímida e inocente Y tengo la mirada Les digo a los chicos Pero bueno Volviendo al partido Alejandro Rodríguez Con la responsabilidad Del equipo De este encuentro Y de lo que se viene Al final de cuentas El equipo fresero Pues No es que haya batallado Pero sí La verdad Le ha sufrido Y en serio Le costó algo de trabajo Durante los primeros minutos A pesar de que se tuvo La primera oportunidad De peligro Pero realmente Ya lo que te traigas De Interplaya del Carmen De la unidad deportiva Mario Villanueva Madrid Con un hombre menos Realmente ya Es ganancia Para la Para la trinca Fresera Realmente si te traes Este Este puntito Como Como visitante Pues estará con sabor A victoria ¿Por qué? Porque realmente Te estás enfrentando A un buen equipo Te estás enfrentando A un equipo Que ya Viene muy bien Dirigido Que ya tiene Conjunción Que ya tiene varios años Jugando Jugando juntos Y que siempre han estado En cada uno de los torneos En las liguillas Disputando siempre También los primeros lugares Sonia Y realmente No se nota Mucha diferencia Entre el juego Que están dando Ambas partes Yo creo que De alguna manera Muchos pensaron Que sería una desventaja Y que en su momento Lo fue el que sea Un equipo tan nuevo La trinca Pero ha demostrado Partido tras partido Que está hecho Para todo No se ha achicado No se ha achicado Contra nadie Si bien Hasta ahora Son recientes Los triunfos Pues eran empates O sea Pérdidas No hemos venido Con pérdidas Prácticamente Y pues Como bien dices Están midiendo Ya con más grandes Y no se ha notado Gran diferencia Siguen bien Van dando buen juego Ahorita se dio la expulsión Pero aún así Pues Siguen para adelante Y yo creo Y espero Que ya en este segundo tiempo Pues se imponga Un poquito más la trinca Contra el rival Pues vamos a ver Vamos a ver A punto de regresar A lo que va a ser La parte complementaria Ya cayó la noche En el sur De la República Mexicana Alejandro Y esto implica luz Si, si, si Ya realmente Se están prendiendo Las candilejas En el estadio En la unidad deportiva Mario Villanueva Madrid Realmente un equipo Pues que no está acostumbrado A jugar Ya por la tarde noche Vamos a ver Cómo se comporta El equipo Irapuato En este horario Y vamos a ver Si hay modificaciones Si hay cambios Para esta parte complementaria ¿Poquito? Pues vamos a ver Ahorita lo checamos contigo Ya los jugadores Del equipo Irapuato Están calentando En el terreno de juego En este estadio Mario Villanueva Que pues lo hemos visto Aquí La anterior franquicia Del señor San Román Pasó a la gran final ¿Te acuerdas? Derrotando al equipo De Inter Uno por cero Es correcto Donde a la postre Pues se enfrentarían Al equipo de Cruz Azul Allí en la Ciudad de México Para disputar La gran final Y el equipo De El profesor Bracamonte Lo venimos mencionando Es un constante En liguillas Es un constante Estar disputando Esta división Y realmente También se han mantenido Siempre En los primeros lugares De la tabla Desafortunadamente Para el profesor Bracamonte También Le ha pasado Con este equipo Que ha llegado A liguillas Que ha llegado a finales Pero desafortunadamente El campeonato No lo ha conseguido Y pues No le han conseguido Pero han tenido Buenos equipos De hecho Ha tenido Algunos jugadores Expreseros Aquí estuvo El Cochis Estuvo también El portero El mismo Patiño Pero también estuvo El otro portero No me acuerdo Su nombre Que ya no alcanzó La edad Sí También Ha habido jugadores Expreseros De hecho ahorita Hay varios jugadores Del Lomelé Que estuvieron Con el Inter Es correcto Y que ahora están Con los freseros El portero Este Si no me equivoco Pues lo acaban de mencionar Jaime Patiño Y también Quien viene de allá Es el número 17 Por parte del equipo Del equipo Irapuato Viene procedente Del equipo de Inter Playa del Carmen Este jugador Número 17 Jaret Castillo Delantero De la Trinca Fresera Viene por parte Del equipo De Inter Ahora con el equipo Fresero Ya está la trinca En el terreno de juego Esperando que el equipo Local salga No se ve A la distancia Alejandro Ningún movimiento ¿Cómo quedaría El equipo Irapuato Con estos 10 hombres Ya que expulsaron Lamentablemente Adolfo Hernández Pues yo creo que En el parado Sigue De la misma manera Porque Le expulsaron Un elemento Que juega De tres cuartos De campo Hacia adelante Le expulsaron Al centro delantero Por ahí lo acompañaba El número 15 De la Trinca Fresera Este jugador Emilio González Quien ahora Va a ser quien juegue En punta Porque este jugador Viene jugando Un poco Por un costado Y vamos a ver Si el equipo Irapuato Logra hacer alguna Modificación Dentro del terreno De juego O con algún elemento De cambio Va a iniciar La parte complementaria Amigos De W Deportes Aquí a través Del 107.9 De FM Y 1560 De AM La Estación Familiar Lalo Trejo Antes de que te vayas Necesito que vengas Por favor En un momentito Para que estés Con nosotros Pero ahorita Vamos a decir Por qué queremos A Lalito Trejo Ahorita Vamos a Vamos a hacer Un cambio Debido a un cambio Que bueno Necesito que vengas Por favor Ok ¿Ya va a acabar ¿O qué? ¿Sí? A nosotros No No ya no Ahorita te digo ¿Qué vamos a hacer? Necesito que vengas Cuando la tiene El equipo de El equipo Irapuato En zona baja Con la araña magaña Abriendo por la punta De la izquierda Aquí viene el desdolamiento Por parte Del equipo Fresero Tratando de meterse El equipo Irapuato En la zona De la retaguardia La pierde La tiene el equipo De Inter Tampoco tuvo cambios Alejandro Rodríguez El equipo local No saltan Al terreno Dejó los 22 elementos Que terminaron La primera mitad Pero por parte De las dos escuadras Ya se encuentran Haciendo ejercicios Precompetitivos Vamos a ver Quien se anima A realizar las primeras Modificaciones En este partido La tiene el equipo Del Inter Por la punta De la izquierda El balón Se va por la línea De fondo Será Despeje de portería Para el equipo De La trinca fresera De Irapuato ¿Qué te dicen Las redes Sonia? Ay no Yo estoy muerta De risa El día de hoy La verdad es que Andan desatados Chicos Andan muy Muy desatados Mira Aprovecho Para mandar Saludos A Lupe Jaramillo Antonio Feliz Menchaca A Guillermo Sánchez Y Sí muchas gracias Me comenta Que ya se cierra La cena Pues nos ponemos De acuerdo Guillermo Y también tenemos Por acá A José Luis Razo Aranda Dice Vamos trinca De mi vida Hoy se gana Todos deseamos Que se gane José Luis Todos estamos Deseando eso Trincaman Me dice Que si me llevan Por despensa Que también lo invite Porque me andan Haciendo falta Algunas cosas Excelente idea Dice De mi Alex Porque ya Ya estamos ahí Con la despensa En las últimas También Está conectado Miguel Amador Previo a su juego Que está ya En Salamanca Un saludo Ojalá tengan Mucho éxito El día de hoy Como lo han venido Teniendo Porque la verdad Es que Salamanca Ha dado buen juego Y tenemos Aquí en más Chuy El charro Decía que ya Les había dado Instrucciones Que no cambiaran Ahí a los chicos Que nada más El marcador Digo que nada más Ojalá les haya aclarado Que fuera a favor De la trinca Y comenta Luis Martín Ramírez Y si metemos Al tractor Morales Para que meta goles Yo creo Que ya se le pasó La edad Poquito Poquito Ya creo que ya No lo armó Para la edad Una historia Con la trinca Fresera Ahorita Tocamos el tema De él Cuando viene El equipo De Interplay Del Carmen Por la zona Ya no genere Peligro Para la portería De la araña Magaña Y si Que pasó No Seguimos Todavía Mi estimado Así es Pero aquí Tiene El El tiro libre El equipo El equipo De Inter Playa Del Carmen Va a venir El cobro Por parte Del equipo De Inter Playa Del Carmen Unos metros Fuera del área Le va a pegar Cinco en la barrera Chao Así es La tiene La zona De la retaguardia El equipo De Inter Playa Del Carmen Que con esta Llegada Quiso Quiso hacer Una jugada Importante Pero el Balsférico Se pasó Por encima De la portería De la araña Magaña La tiene En estos momentos El equipo Local Abriendo por sector De la derecha Donde está Gerardo Hernández Dos a la marca Por parte De la trinca El esférico Abierto por sector De la derecha Empieza a caracolear Va a enviar Su centro Balón detrasado Lo hacen Parece que el balón Se va a perder Por la línea De fondo La deja correr Será despeje De portería Sonia Calderón Ha iniciado Segunda parte Muy parecida A la primera Así es Pero yo creo Que ya los chicos Pues se les nota Seguridad No siento Que les haya pegado Tanto la expulsión Creo que Van entrando Otra vez Como recalentando Motores O ya no sé Si enfriándolos Porque con la temperatura De allá Imagino que la han de estar Sufriendo Si uno aquí está Con el ventilador A todo lo que da Pero bueno Yo creo Y espero Como todos los aficionados Y lo que están haciendo Llegar en redes Que prontito Vamos a tener ya Por ahí resultados Del Irapuato Cuando viene la trinca Disparo por el centro A las manos De Sergio Silva Que se queda Tranquilamente Con ese balón Y bueno Pues al final de cuentas Irapuato Tratando de llegar En estos primeros minutos Cuando llegamos A los cinco minutos Cinco minutos Ya de tiempo Corrido De esta Primera parte Amigos de W Deportes En el estadio Mario Villanueva El marcador Todavía no se mueve La trinca Y el Inter Cero por cero Trata de doblar El equipo local El esférico Por sector de la derecha Aquí viene el desdolamiento Trata de meterse La recupera El equipo local Sector de Ya decíamos Con este que es Gerardo Hernández Gerardo Por el centro Para Alberto González Balón rebotado En la defensiva Del equipo Irapuato Que evita que salga Alcanzan a prolongar Ese balón La pierde La hormiga atómica El grandote Que lo estaba marcando Le saca como medio metro Ya hizo que se perdiera El esférico Y Alejandro Rodríguez Empieza a dominar Un poco más El partido El equipo de Inter Playa del Carmen Ahorita cuando vienen Por la punta de la izquierda Ya recuperan Los estreseros Por conducto de Francisco Chávez Se empieza a ver Ahora sí que la superioridad Númerica por parte Del equipo de Inter Playa del Carmen Yo creo que la trinca fresera Se empieza a dosificar Porque si le juega De tú a tú Al equipo de Inter Playa del Carmen Van a terminar Por cansarse Van a terminar Así que van a terminar Desfondados En este partido Esperemos que las piernas Le aguanten Todavía esos 35 40 minutos Que faltan Para esta parte Complementaria Y sí La tiene La tiene todavía El equipo de la trinca fresera Del Irapuato Palón por la izquierda Aquí trata de meterse El esférico El esférico La tiene todavía El equipo El equipo de Inter Playa del Carmen Trata de enviar su centro Balón rebotado El esférico Lo recupera El equipo de La trinca fresera La tiene la araña magaña Con el esférico El balón se va Hay una falta Que está marcando El árbitro Alejandro Rodríguez Sí, falta sobre El jugador del equipo De la trinca fresera El número 24 Francisco Chávez Por parte de la trinca Realmente hay que esperar También Esas aproximaciones Esas llegadas Que tenía Francisco Chávez Junto con el número 20 Luis Alberto Torres Que dieron muy buenos Dividendos allá En el estadio Sergio León Chávez Cuando se prepara La primera modificación Por parte de la trinca fresera En un momentito Confirmamos la modificación Primer cambio Por parte del equipo Todo dependiendo De lo que se vaya a realizar De lo que pretende El profesor Luis Fernando Soto Porque va a haber Alguien de refresco Algunos ya se pudo Haber cansado Alejandro Rodríguez En esta parte complementaria Después del gran esfuerzo Ahorita nos confirmas tú Quienes va a ser El movimiento Por parte de la trinca Ya se está dando Por ahí sale lesionado Un jugador Fue atendido Pare A la distancia Parece que es Otra vez Por cansancio muscular La hormiga atómica Al parecer Esperemos que no sea El elemento que sale También informamos Que en esa última jugada Hubo una tarjeta amarilla Para el número Ocho del equipo De Inter Playa del Carmen La tiene el equipo La trinca fresera atrás Con este que es La araña magaña Abriendo Jorge Gaitán Lo mete en problemas Llega a presionar Balón rebotado El esférico va para afuera Será saque de banda Para la causa Del equipo del Inter Por sector de la derecha Allá van todos Al abordaje Por parte del equipo Local A realizar el saque de banda El equipo de Inter Playa del Carmen Un tiro de esquina El balón salió rebotado Y se va por La línea de fondo Será tiro de esquina Por aquel sector Y a rematar todos Allá van al abordaje Los jugadores Del equipo del Inter Para cobrar El equipo El equipo local Viene al centro El remate Que no llega Porque la araña magaña Se queda con ese balón Y sale rápidamente Con Paco Chávez Por sector de la derecha Aquí viene un pelotazo Buscando adelante Un compañero Fue muy largo Tan largo Tan largo Que se va a perder Por la línea de fondo Y ahora será No, no alcanzó a salir Parecía despeje de portería Evitan que salga Y al final de cuentas Alejandro Rodríguez No pudo la trinca Desdoblar como lo quería No, ya no lo va a hacer De esa manera Rápido Como lo venía haciendo De tres, cuatro Toques de su campo Llegaban a la Portería contraria Confirmamos la modificación Sale con el número veinte Luis Torres Ingresa con el número veintidós Axel Pacheco Por parte de la trinca Un movimiento para refrescar La media cancha Realmente Todos y cada uno De los jugadores Están teniendo Un desgaste físico Impresionante Esperemos que les aguante El aire Que les aguante El gas Durante más minutos Aquí está Una pregunta De una persona Sonia Discapacitada Que quiere ir a ver De la trinca Al Sergio León Chávez Así es Me llegó un mensajito Ya de manera personal Este Juan Carlos Negrete Apenas estoy por contestar Le preguntaba Si hay lugar Para sillas de ruedas En el Sergio León Chávez Y efectivamente Si las hay La verdad es que De repente Hace falta Dar un poquito De difusión Pero importantísimo Por ahí Recordarles Que está adecuado Para que todos Podamos ir a disfrutar Del partido En la puerta Cinco y seis Y uno y dos También En la siete Y tres y cuatro Cuando viene el centro Por parte del equipo Del Inter Se queda con ese balón El cancerbero Del equipo Irapuato La araña Magaña Diez minutos Rebasados ya De esta parte Complementar Y el marcador A través de W Deporte Sigue sin moverse Irapuato Y el Inter Cero por cero Viene el equipo Del Inter Sector de la derecha Empiezan a caracolear Se dan la media vuelta Balón rebotado La tiene todavía El equipo El equipo local Trata de abrir Por la punta de la izquierda Aquí viene el desdoblamiento Tratan de avanzar Vamos a ver Al final de cuentas Si puede hacerlo El esférico La ceden La tiene todavía El equipo El equipo De la trinca Que recupera ese balón Trata de abrir Por el sector de la izquierda Buscando A un jugador Pero antes Aparece bien Sergio Silva El pelotazo A tierra de nadie Y hay otro elemento Que quedó derribado Alejandro Por parte del equipo Del equipo Del Inter Parece que es Sergio Mesa Si el número 11 Por parte del equipo De Inter Playa del Carmen Jugador delantero Del equipo de Inter Queda derribado No se ve que esté lesionado No pasó a mayores Ya se levanta Sin mayor complicación Pero el equipo de Irapuato En esa última jugada En un pase filtrado Al número 11 Al número 15 Luis Emilio González Pues desafortunadamente Ya no con idea Ni con creatividad Ni con buen fútbol Simple y sencillamente Lo buscan a base de pelotazos Yo creo que lo van a desgastar De una manera Muy ofensiva A este jugador Del equipo Y habrá que preparar Un cambio Porque aunque está chavo No aguanta Y una falta favorable El equipo de la trinca Atrás de medio campo Ya la marcó el árbitro Y va a mover Por sector de la derecha Va a mover el equipo De la trinca Fresera del Irapuato Buscan compañeros Bien el pelotazo El esférico va por el centro Llega tranquilamente Las manos de Sergio Silva Irapuato ha perdido Ponch Se nota que Lo que les dijo El profesor Luis Fernando Soto Es que marcaran Zona por zona Que dicen las redes sociales Sonia Quien van a saludar Quien se está conectando En este empate Todavía parcial Entre Freseros Y Quintano Ahorita vamos contigo Cuando tienen la trinca Fuera del área Viene el disparo Arriba de la portería De Sergio Silva Pero volvió a llegar El equipo Irapuato Alejandro Rodríguez Por parte de su jugador Más talentoso Por parte de su jugador Más técnico Dentro del terreno de juego El número 10 El Chapo Vázquez De nueva cuenta Se tuvo La confianza Vio la posibilidad Y no lo dudó Ni un segundo Por ahí quiso Clarear Al canservero Silva Del equipo de Inter Playa Del Carmen Pero a pesar del hombre De menos que tiene La trinca fresera No baja los brazos No baja la guardia Sigue intentando A cuenta gotas Pero realmente Sigue intentando Poco a poco El equipo De la trinca fresera Se va a dar un cambio Al Fernando Martínez Inter Playa del Carmen En el equipo de Inter Playa En la zona de la retaguardia Alejandro Rodríguez Alejandro Rodríguez Ya confirmaste el cambio Pero la falta Fue obvia y natural Sí, sobre Rafa Rodea Jugador del equipo Del equipo Irapuato Jugador número 19 Realmente Vamos a ver Cómo termina La trinca fresera En los últimos minutos Porque el desgaste físico Va a ser muy notable Muy notorio Vamos a ver Si el equipo Irapuato En los últimos minutos Yo creo que están Manteniendo realmente A raya Al equipo de Inter Playa del Carmen En el esférico El equipo De Playa del Carmen Punta de la izquierda Tratan de avanzar Recupera el equipo Fresero Rodea Busca adelante Manda un pelotazo Allá va la guerra El equipo Irapuato Un hombre contra dos La alcanza a recuperar Con su número nueve El esférico atrás La recupera El equipo Fresero Todavía se da la media vuelta Busca rodea a alguien El centro Balón en penetración Dos a la marca Se meten Parece falta Sí Ya la marcó el árbitro Cuando se trataban De meter hasta la cocina Alejandro Rodríguez La falta existió Y ni modo Marcaron Esa falta Dentro del área De la portería Que defiende Sergio Silva Sí Por ahí la buscaba El número trece Carlos Alvarado Del equipo Irapuato Un hombre Netamente Con condiciones defensivas Pero en su afán De buscar Atacar al equipo De Interplay del Carmen Pues adelantó líneas Este jugador Del equipo De la trinca Fresera Tiene el esférico El equipo Irapuato Todavía en zona Del medio campo Cuando la pierde Inter Abriendo por la punta De la izquierda Aquí viene el desdolamiento Por parte del equipo De Interplay del Carmen Balón Que busca compañeros Se quitan a la marcación De dos freseros Viene el centro El esférico Ahora del área Lo reciben de pecho Media vuelta El disparo Tranquilo Y flojo A las manos De la araña Magaña Que se queda Con ese balón Y que congela Cualquier sensación De peligro Alejandro Rodríguez Fíjate que yo insisto Esta playera de visitante Me está gustando De la trinca La color Naranja Blanca Blanca del equipo Pensé que la del Canserbero del equipo Irapuato De la araña Magaña Pero Lick No sé cómo ya Esté viendo Esté viendo el partido Realmente El equipo de Interplay El Carmen No está haciendo ese Equipo avasallante Abrumador Que realmente pongan Predicamentos Al Canserbero de la trinca ¿No? No, no sé No lo ha puesto En predicamentos Cuando el equipo Irapuato Trata de avanzar Por el centro Buscaban a La hormiga atómica Fernando Vázquez Balón por aire La va a pelear otra vez La ganan los del Inter Pelotazos A la mitad Del terreno de juego Tratan de avanzar Rebotado Abren por sector De la derecha Un defensor Jorge Gaitán Llega a la marca Se pasó Alcanza a recuperar La gente del equipo Del Inter Por conducto De Sergio Mesa Línea de fondo Empieza a calcolear Por ahí se interpone Bien el fresero Se entregó prácticamente El jugador Del equipo Del Inter Sonia Calderón Y la trinca A remar contra la corriente Porque tiene muchos elementos En zona de la retaguardia De medio campo Hacia atrás Tratando de evitar Cualquier sorpresa Creo que esa fue la indicación De Luis Fernando Soto Para evitarse sorpresas Pues mira Como comenta Alex Yo siento que si se está Viendo tranquilo Todavía de parte Los contrincantes La última pelota Que fue hacia portería La entregaron tranquilamente A las manos de Magaña No le batalló Se la llevó tranquilo Y ahorita pues Este Insisto Yo creo A mi gusto Se la están llevando Demasiada tranquila No le estaba Batallando la trinca Como pensé Que iba a batallarle Y te pasó Cuando viene el disparo Por un costado Atrás de la portería De la araña Magaña Alejandro Rodríguez El tiempo Sigue pasando Son dos equipos Nivelados Quedó derribado Un jugador De la trinca Fresera De Irapuato Y parece Que los calambres Van a comenzar A hacer aparición Si a la distancia Creo que es el número 4 Rafa Ramírez Por parte del equipo Irapuato Y así que también Hay que recordar Que pues están teniendo Un despliegue Un desdoble Mayor Con ese hombre Que tienen de menos También hay que recalcar Que en la defensiva Perdón por la palabra Pero el número 2 Jorge Gaitán Un excelentísimo Jugador Hombre de experiencia Hombre que ya tiene Recorrido en la defilección Como un perro Se está bajando En la zona de la defensiva Tiene el esférico El equipo de Interplay Adel Carmen A la mitad Del terreno de juego Desdoblando Buscan tomar mal parada La defensiva del equipo Irapuato Ahora para la izquierda Donde está Daniel Jiménez Manda a su centro La defensiva Fresera Como puede se impone El balón va a llegar A la araña Magaña Que se queda con ese balón Veinte minutos Ya de tiempo corrido De esta parte complementaria Amigos de W Deportes El marcador en el estadio Mario Villanueva No se mueve La trinca Y el Inter Cero por cero Y va a venir el despeje Por parte del hombre naranja Del equipo Irapuato Que me gusta más El amarillo Ahí sí Del deportero Alejandro Me gusta más El amarillo No tanto el naranja Ahorita vamos a ir contigo Cuando viene el desdoblamiento Por parte del equipo Del Inter Cabezazo Abriendo por la izquierda Aquí viene el equipo Local El esférico Lo recupera El equipo Irapuato Hay un fuera de lugar Que están marcando Estamos contigo Alejandro Sí Siguen haciendo ejercicios Precompetitivos Los elementos Jaime Patiño Eduardo Ornelas Jason Sosa El colombiano Jefferson Palacios El número once El Jorge Lumbreras Yo creo que puede ser Un buen aliciente Un refrescante En la zona delantera En caso de ser necesario También está El menor Jocson Cervantes Que ya debutó El partido pasado Jared Castillo Que también es un elemento De tres puertos de campo Hacia adelante Lick La de juego Aquí viene el pelotazo Balón filtrado La tiene todavía El equipo de Inter Balón por el centro Se quieren dar la media vuelta Frente a la portería No pueden Antes la defensiva Del equipo Irapuato Balón rebotado Y no pasa nada Alejandro Volvieron a llegar Sí, llegando el equipo Interplaya del Carmen Pero volvemos a repetir No con esa profundidad O no con esa peligrosidad Que ellos desean Que ellos quieren A pesar de que tienen Un hombre de más Realmente el equipo Irapuato Muy bien parado En la zona de la retaguardia Con Jorge Gaitán Con Rafa Ramírez Por ahí también Número trece Carlos Alvarado Se están portando A la altura de un partido De esta magnitud De esta envergadura Se están enfrentando Nada más y nada menos Que al subcampeón De la liga Y por supuesto también A uno de los rivales Importantes Que buscan campeonar La tiene el equipo De Inter Por sector de la derecha Se ha animado Con su centro La defensiva La fresera rompe ese balón La tiene y la recupera El equipo del Inter Viene otra vez el centro Otra vez la defensiva De cabeza Rompiendo ese balón Y la recupera El equipo El equipo del Inter Playa del Carmen Tratando de meterse Punta de la izquierda A la mitad Del terreno de juego La tiene todavía Abren por el centro Cuidado Pueden jalar el gatillo Buscan compañero La marcación De los freseros Es durísima Tratan de meterse No pueden Abren por sector De la derecha Acá viene el tolamiento Por parte del equipo De Inter Playa del Carmen La tiene todavía Tratan de buscar A alguien El esférico Se les ha cerrado Sonia Que dicen las redes Irapuato está Completamente en su terreno Ante la presión Del equipo Lo que ahorita Vemos contigo Cuando viene Inter Fuera del área Ante la defensiva Fresera Rompiendo ese balón Y vamos a ver Si los freseros Tratan de hacer Allá va la hormiga atómica Peleando solo Contra el mundo El esférico va para afuera Que dicen las redes sociales Sonia Tremendo ese Fernando Vázquez Que parece que no se cansa Pero de repente Le llega el calambro Como ya pasó anteriormente Está por aquí Conectándose Jorge Belman Apoyando la trinca Pedro Medina Fernández Está Mariano Santoyo También mandando Todo su apoyo A la trinca Coco Fresero Por siempre comenta Cómo recordar En ese Cómo no recordar Que en ese campo Eliminaron al Inter Con gol De Jairibert Hurtado Si Fue lo que comentamos Alejandro La victoria que obtuvieron Para pasar A la final Hace dos años Aquí se ganó Con un gol a cero Y luego se vino A la final Con Cruzul Hidalgo Final que se ganaría Con la historia De todos conocidos Y esperemos Que en esta ocasión Se repita Pero con un triunfo Del equipo Irapuato Si en aquel entonces Fue el colombiano Jairibert Hurtado Pues venga Jefferson Palacios Colombiano del equipo Irapuato Esperemos que haga su debut Y que lo haga debutando Con un gol El día de hoy Y se avizora Si va a entrar o no Ahorita nos dices tú Cuando viene el equipo De la trinca Por la sector De la derecha Aquí viene el desdoblamiento A la mitad del terreno De juego La tiene este Que es Rafael Rodea Abre para la izquierda Caracoleando Emilio González La marcación Es de un Un sureño Viene el centro La rompe la defensiva Los freseros presionan La gente de Inter Se queda con ese balón Abren por la punta De la izquierda Aquí viene el desdoblamiento Por parte del equipo Del Inter Empiezan a caracolear Se pueden meter La tienen todavía Jairibert Hidalgo Su disparo Desviado de la portería De la araña magaña Pero No pasó a mayores Veinticinco minutos De tiempo corrido Parte complementaria Amigos de W Deportes El marcador En el Mario Villanueva Todavía no se mueve La trinca Y el equipo del Inter Cero por cero Alejandro Rodríguez Así es un dato Por ahí quien dispara Se tuvo la confianza Fue el número siete Por parte del equipo Iropoto Alberto González La verdad No habían aprovechado Esta oportunidad El disparo de media distancia También hay que saberlo aprovechar No fue de la mejor manera Pero sigue intentando El equipo de Inter Playa del Carmen En un momentito Confirmamos las modificaciones Hay un pequeño Entretiempo Sí Vamos a aprovechar Para Saludar a A la gente Se anda yendo La luz O no Que faltaba Bueno No lo necesitamos O sí Ahí Carga Carga No se necesita ¿Verdad? Ah bueno Pues que se vaya Nos vale gorro Pero De la trinca fresera Treinta aficionados A caray Hicieron el viaje En lo que es la rehidratación Sonia Calderón Que dice en las redes sociales En lo que descansa Aprovechando playita Excelente decisión Los que se fueron a apoyar A la trinca Porque ya pueden agarrar Desde hoy el puente Y con calma Lo disfrutan Por aquí tenemos Salud El de Salamanca Efectivamente Terminando este Nos Seguimos con el Partido de Salamanca Siguen apoyando Félix Adrián Pérez Pavón Y Javier Serrano También Pendiente de aquí De la transmisión Rich Mejía Te manda saludos Y a todo el staff Te agradezco mucho Por aquí estamos leyendo Dice Chuy Cherro Somos países Y hay que apoyar a Salamanca Efectivamente No hay que pelearnos A final de cuentas Somos bajío Ya ahora sí Cuando toque Contra la trinca Pues hay con la pena ¿Verdad? Pero pues Está definido el bando Alejandro Rodríguez Cambio fresero Sí Se fue El número 10 Fernando Vázquez Ingresó con el número 11 Jorge Lumbreras Esta modificación Por parte del equipo Irapuato Un hombre Realmente Centro delantero Vamos a ver Quien lo nutre O quien lo surte De balones Pues para hacer peligro En la cabaña Que defiende El portero Sergio Silva Del equipo de Inter Playa del Carmen Creo que el equipo De Luis Fernando Soto Cree o visualiza Que la trinca Fresera puede Con el empate Pero puede también Un poquito más Al tratar de llevarse Los tres puntos Porque la modificación Así lo indica Un hombre que juega Por el extremo Y ahora con este cambio Que entra a un elemento Que juega Como centro delantero Y si Y así es Y bueno pues Que te pareció La cantidad de aficionados Sonia Que se reportan Están allá Apoyando a la trinca Ahorita vamos contigo Cuando viene Inter Por la izquierda Viene el centro A las manos A las manos De la araña Magaña Ese balón Que se queda Y congela el peligro Pero que te Sí Alejandro Sí la segunda modificación Del equipo de Rapato En ese momento La confirmamos Sale el número 15 Emilio González E ingresa Con el número 8 Haciendo su debut Allí en tierras Quintanaroenses El colombiano Jefferson Palacios Esperemos que lo haga Con una anotación Con un gol En este partido Lo dejo el peligro Cuando viene el equipo Del Inter Dentro del área A las manos Del canserbero Fresero No pasó nada Afortunadamente Sí Alejandro Sí dos modificaciones Las que se realizaron Confirmamos Sale Fernando Vázquez E ingresa Jorge Lumbreras Sale también El número 15 Emilio González E ingresa El colombiano Número 8 Jefferson Palacios Toda la suerte Del mundo Para este jugador Colombiano Número 8 De la trinca Fresera Lo dejo Cuando viene la trinca Su disparo Fuera de la portería De Sergio Silva Volvió a llegar El equipo de la trinca Sonia Calderón Otra vez Están llegando Los freseros Cuando casi arribamos A los 30 De tiempo corrido Así es Y con los cambios Yo espero que sea Algo favorable Tanto con el de Lumbreras Como Jefferson Jefferson Ya la gente Había estado preguntando Demasiado por él Ya por fin Lo vamos a ver en cancha Y deseando el mejor De los éxitos Yo creo que viene a aportar Algo bueno Por algo está Y pues esperemos Que a partir De estos cambios Ya Fer Ya andaba cansadillo Entre Lumbreras Que también viene dando Buen juego Ya también había descansado En algún momento En algunos partidos Ha estado intercalando Con otros jugadores Y pues A desearles el éxito A los dos Que den una Una refrescada A este partido Que ya le hace falta Ya está avanzando El segundo tiempo Y la verdad Es que ya se necesita Que se vea una anotación Obviamente Esperándose a la trinca ¿No? Estamos arribando A treinta minutos Treinta minutos Ya de tiempo Corrido De esta parte Complementaria El marcador Aquí a través De W Deportes Todavía no se mueve La trinca Y el Inter Cero por cero El esférico Lo tiene Irapuato En zona baja Alejandro Rodríguez Todo esto Que está sucediendo Y el que Irapuato Esté un poco echado atrás Es por la falta De un hombre Es por la falta De un hombre Pero realmente El profesor Luis Fernando Soto Ya ha hecho Toda la carne Al asador Hizo modificaciones Hombre por hombre Cree que Puede buscar más O puede sacar más Que un solo punto De visitante Vamos a ver Que muestra Y que condiciones Trae este jugador Colombiano Muchas esperanzas Puestas sobre este Jugador número 8 Jefferson Palacios Adelante con Jorge Lumbreras Son los que van a Tratar de Traer dolor de cabeza Sobre la gente Del equipo del Inter Cuando pelea El esférico El equipo Irapuato A la mitad Del terreno de juego Tratan de avanzar No se quedan Con ese balón La tiene y la recupera Todavía el equipo Irapuato Con su número 15 Luis Emilio González Busca acompañar A la mitad Del terreno de juego La pierde este Que es Luis Alberto Torres Otra vez el esférico Adelante buscando A Jefferson A Jefferson Palacios La pierde Jefferson Ya recuperó El equipo del Inter Punta de la izquierda Desdoblando El equipo local No puede llegarse Ese esférico Más allá de tres cuartas Partes de terreno La marcación es dura Y complicada Alejandro Rodríguez Sí, sí No se deja Ni uno Ni otro equipo Realmente los dos Están buscando Hacer su Hacer su fútbol Por ahí una constante Dentro De la mitad Del terreno de juego Ninguno tiene La mayor posición Uno la recupera El otro la pierde O viceversa Pero yo creo que Este partido Va a ser de una notación De alguna genialidad Ya sea por parte Del equipo Irapuato O por parte Del club Interplaya A medio terreno Por la zona central La tiene el equipo El equipo fresero Atrás para la araña Magaña La araña con el esférico Tratando de avanzar Por la punta De la derecha Al final de cuentas No puede pasar Más ¿Por qué? Porque la gente Del equipo Irapuato Está muy replegada Y adelante solamente Dos hombres Yo lo de Fernando Vázquez Lo veo más que nada Por el lado De cansancio muscular Sonia Calderón Como pasó el partido pasado Así es Y es que Fernando Vázquez Siempre está dándole El todo por el todo Él es de los que no paran Y yo creo que ahorita Pues ya se echó a deber Un poquito Ese agotamiento que trae Hay que cuidarlo Ya lo había comentado Por ahí el profe Que hay que cuidar A los muchachos Y pues si tiene por ahí También buenos jugadores A los que puede sacar A cancha Pues hay que usarlos De eso se trata De darle la oportunidad A todos Y en el equipo del Inter Mandan su centro Balón pasado Despeje de portería Alejandro Rodríguez Empiezan a subirse Un poquito Las tonalidades Sí, sí, el desgaste físico Por ahí El desgaste muscular Que puede tener este jugador Número 10 Fernando Vázquez Pero realmente Hay que cuidarlo También hay que recordar La humedad La altura Todo al final de cuentas Todo pesa Y yo creo que este equipo Pirapuato Lo habían diciendo En conferencia de prensa Se rompe la madre Partido tras partido Van por el resultado De repente Por ahí Las anotaciones No habían caído Ya se han dado Por ahí Fueron a comprar Ahora sí que De puntería La tiendita de la esquina Se vienen dando Las anotaciones El día de un partido Muy muy cerrado Donde el equipo Pirapuato A pesar de que tiene Un hombre menos Pues también está buscando Está intentando Y venga En los comentarios Dicen Puma Haz tu debut Con una anotación Puma Se refieren al jugador Número 8 Jefferson Palacios Cuando hay una falta Punta de la derecha En relación al ataque De la trinca fresera Del Irapuato Y allá van al abordaje Los freseros Allá van al abordaje Los freseros A buscar Un remate A ver En esta recta final Estamos por llegar A los 35 34 Ya de tiempo corrido Va a cobrar El equipo De la trinca fresera Del Irapuato Por sector de la derecha Allá va a venir El centro Todo mundo Dentro del área La marcación De la gente defensiva Del equipo del Inter Viene el centro Templadito El remate Que no llega Balón que pelea La va a buscar Jorge Lumbreras Rompe la defensiva Del equipo de Inter La peleaba Y se quedaba Con ese valor Luis Alberto Torres Alcanza a pisar Es esférico Abren pelotazo Que se va Y se va a perder Por la línea de fondo 35 minutos Y quedan 10 De tiempo corrido De esta parte complementaria El marcador Aquí a través de W Deportes Todavía no se mueve La trinca Y el Inter Cero por cero Al final de cuentas Alejandro Rodríguez Los dos equipos Están soltando El chongo Como dijéramos Pero no Disparan Con dirección De portería Ninguno De los dos Y es que los dos No quiere Irse con este resultado Con este empate A cero Yo creo que Tanto uno como otro Buscan la victoria Yo creo que uno de los Elementos importantes Uno Cambio que se ha visto Bastante bien Por parte de la trinca Fue el primero Axel Pacheco Este elemento Que entró por la banda Por la banda izquierda Teniendo muy buenos Dividendos Llegando a línea A línea de gol Mandando buenos entros Pero Lo acaba de decir No se ha tenido La certeza O no se ha podido Concretar A la hora de la definición Va a venir el cobro Por parte del equipo De Inter Playa del Carmen Por la izquierda Allá van al abordaje Estamos a menos De 10 minutos De que termine Este encuentro Y vamos a ver Qué es lo que se va A hacer en este tiro Libre Porque ellos quieren Llevarse el resultado Punta de la izquierda En relación al ataque Del equipo de Inter Playa del Carmen Todo mundo Dentro del área Vamos a ver Al final de cuentas Qué es lo que sucede Acaba venir el cobro Por parte Del equipo de Inter Playa del Carmen Se va por un costado Sonia Calderón Inter está presionando En estos últimos minutos Así es Como que ya están sintiendo El tiempo encima Ya le están metiendo Un poquito más de fibra Pero siguen todavía Sin conectar ninguna De las dos partes Esperemos que se vea Ya por ahí Un poquito más de entusiasmo De parte del Irapuato Que se está dando Sin embargo No se está llegando Al área que se tiene que llegar Y afortunadamente No se han concretado Los goles de parte Del Inter Afortunadamente No pero es que ni siquiera Han disparado La portería Han llegado Viene el centro En tiro de esquina El remate Que no llega Dentro del área El balón Que se va por un costado Pero sudamos frío Alejandro Rodríguez Volvió a llegar El equipo local Con peligroso En el marco De la araña Magaña Y es que se le encontró Ya Bocajarro Rafa Tapia Excelente centro Por parte de su compañero Se le encuentra Al momento de querer Llegar a la línea de fondo Pero se salvó la trinca En esta oportunidad Y si estamos En la agonía De este partido Ya 37 de tiempo Corrido Está acabándose Prácticamente Lo que es el encuentro Y no se pueden hacer daño Ni freseros Ni Quintana Arroenses Cuando tiene el esférico El equipo de Inter Va a realizar el saque De banda El equipo Irapuato Si Jorge Gaitán Por la punta de la izquierda Vamos a ver Si busca y encuentra Compañero Ya Se dio el esférico Vamos a ver A ver quién se le acerca Terminó cansadísimo Para variar otra vez La hormiga atómica Buscan A Jorge Lumbreras Que de espalda La protege bien La marcación es complicada Cae al piso Trata de avanzar Sigue Jorge Hay una falta Que está marcada ¿Por qué no la dejó correr? La ventaja dentro del área La busca Jefferson No puede quedarse Palacios Con el esférico Ya sacó El equipo de Inter La tiene la trinca Dentro del área Aquí viene el equipo Fresera A un lado de la portería De Sergio Silva Al tiro de esquina Alejandro Rodríguez Allá va el abordaje La trinca fresera Como pudo El Puma remata Ese esférico Ese balón Del equipo Irapuato El cobro por la punta De la izquierda Allá van al abordaje Allá van al abordaje Viene el centro templadito Alguien más Aquí la tiene Jorge Lumbreras Tratando de triangular Disparo de media vuelta Tranquilo Y a las manos Del canserbero Alejandro Rodríguez Irapuato Se animó Se metieron por el lugar Donde más tráfico Había cuatro jugadores Del equipo de Inter Playa del Carmen Afuera del área grande Lo intentó la trinca fresera Pero recordar Esa no es la vía Las vías menos fluidas Pues son las laterales Al final de cuentas Sonia Calderón ¿Qué te dicen las redes? La trinca está presionando Y está llegando también A igual que el equipo De Inter Playa del Carmen Pero con un hombre de menos Siguen la gente Con la esperanza De que se anote un gol Siguen esperando El triunfo del Irapuato Están apoyando con todo Gerardo Cisnero Rico Jorge Belman Pedro Medina Guillermo Niño Chuy Charro Daniel Olivares Midani Un abrazote Y Mari Islas Que siguen pendientes Siguen esperando Que se dé un resultado a favor Por parte del Irapuato Y qué bueno Que ahorita ya vimos Un poco más de movimiento Y que se está viendo Que puede ser un cambio favorable La entrada de estos dos jugadores La tiene el equipo del Inter Por la punta de la izquierda Viene el centro A primer poste Sale La araña magaña Dejó ese balón La defensiva No quiere problemas Está rompiendo Ese esférico Para un costado Pero Alejandro Rodríguez Vaya susto En el marco fresero Sudó frío Liclo Lo vi Lo vi Por ahí Excelente disparo Por parte de Diego Balanta Jugador Número 8 Del equipo de Inter Playa del Carmen Pero la defensiva Atamor Batiende Sacando ese esférico Pero muy buena intervención Por parte de Gerardo Magaña Me acabas de poner Una albureada Mi estimado Alejandro No, pues yo sí ¿Cómo que sudé por ahí? Sudó frío Sudó frío Y por ahí Pero todo el mundo Sudó frío Con ese disparo Y por donde puedan Cada quien suda Por donde puedan Porque vaya Que si se puso En predicamento La portería Del equipo Irapuato 40 minutos Rebasados De esta parte Complementaria Amigos de W Deportes El marcador En el estadio Mario Villanueva No se mueve La trinca Y el Inter Cero por cero Cuando llegaba Jefferson Por la punta De la derecha No puede enviar Su centro Balón rebotado Al final de cuentas Será saque de banda Alejandro Rodríguez Está agonizando El encuentro Sí, está agonizando Ya este partido Estamos ya en la recta final Falta todavía más El agregado Pero me ha gustado Me ha gustado La intervención Del Puma O la Pantera Palacios Por parte del equipo Irapuato Jugador número 8 Colombiano Que hace su debut El día de hoy Esperemos que tenga Buenos resultados Buenos dividendos En estos últimos minutos Y qué te dicen las redes Sonia Porque se está acabando El partido Irapuato llegó Inter llegó Los dos equipos Se soltaron Ya en la recta final En la agonía De este partido Y ahorita vamos contigo Porque está llegando El equipo del Inter Punta de la izquierda Llegando por aquel sector Sergio Mesa Balón rebotado Atrás la tiene El equipo del Inter Por el centro Diego Balanta Buscando ese esférico La cabeza de un defensor Aleja por parte De la trinca fresera Del Irapuato Y aquí viene El desdoblamiento Por parte de los freseros Tratan de avanzar El equipo Irapuato No puede Recuperar el equipo Del Inter ¿Qué te dicen las redes? La agonía ya De esta segunda parte Pues la verdad Es que siguen Entusiasmados Siguen echando porras Gracias a los que Ahí están armando La porra para conmigo No, el susto De Chicho Todavía no Pero mira Nada más Espérate que agarren Nilo Y la carrilla No se la va a acabar Están mandando Saludos Juan Alejandro Navarrete Agradece la transmisión Dice que es muy buena Ya pusieron ahí también Un hashtag Saluditos a Mariana Alcalá Ella también juega fútbol Es muy buena también Amiguita ya de tiempo Este Y pues aquí están pendientes Esperando el milagro Que se concrete el último gol Viene la trinca Por el sector de la derecha Llegaba Jefferson Palacios Antes la El balón le rebotó No llevaba dirección Ese balón Será despeje de portería Muy bien Muchísimas gracias Ya está Aquello En Salamanca Porque al terminar Este partido Tendremos otra transmisión Salamanca Contra pioneros Qué barbaridad Hoy tenemos Diarrea futbolística Alejandro Es correcto También un importante partido El que va a disportar El equipo El equipo petrolero También en los primeros lugares De la tabla Se va a enfrentar A uno de los coleros Yo creo que el equipo Salamanca No tendrá ningún problema Con lo presentado Futbolísticamente Partido tras partido Estamos cerca De los 45 Más lo que agregue El árbitro Inter Por la punta De la izquierda Por la punta De la izquierda Sí No puede hacer nada Sin eso La trata La trata de avanzar Aquí el equipo De Inter Playa del Carmen A las manos Ese balón De la araña Magaña Que se queda Con el esférico Se está acabando El partido La araña Le está poniendo Al final de cuentas Colmillos Sonia Calderón Se dejó caer Y quiere que los últimos minutos Y quiere que los últimos minutos Se agoten Sí Yo creo que ya ahorita Lo que buscan es tiempo Se vieron llegadas De parte del Irapuato De parte también Del rival Pero pues ya Estamos en las últimas Estamos a cuenta regresiva Y bueno Va a venir el despeje Con toda la calma Del mundo De la araña Magaña Con toda la calma Del mundo Va a venir el despeje De la araña Magaña Vamos a ver Lo va a hacer De pierna derecha Todo mundo En terreno Del equipo Del Inter Playa del Carmen Lo hace El portero Fresero El balón Va por aire abierto Hacia el costado De la derecha La trata de buscar Por parte del equipo Irapuato Jorge Lumbreras Perdió la opción De la trinca Llegaba Jorge Lumbreras En busca de ese esférico Afortunadamente Se rehace bien El jugador de Inter Playa del Carmen A pesar de que Son los últimos minutos El equipo Irapuato Sigue insistiendo No ha bajado La guardia Cuidado que viene Inter La tiene afuera Del área grande De la portería De la trinca Tratando de meterse Estamos en tiempo De compensación Línea de fondo El balón se va Se va Y se fue Ya se agregaron Dos minutos De lo que ha sido Este encuentro Está por terminar Irapuato Está empatando Con el Inter Que si hacemos Una reflexión Alejandro No es mal resultado No realmente Te estás enfrentando Uno de los mejores Equipos De la división Te estás enfrentando Un equipo Con un hombre menos Durante más de 50 minutos Yo creo que No se vio Esa diferencia El equipo Irapuato Se planteó bien Dentro del terreno De juego Le hizo partido Al equipo de Inter Playa del Carmen Inclusive Las oportunidades De mayor peligro Fueron por parte Del equipo Irapuato Cuidado que viene Inter dentro del área Sale bien La araña magaña Y evita Un desaguisado Volvió a llegar El equipo de Inter Cuando en estos momentos Salud está diciendo Que había fuera de lugar Que dice la red de Sonia Ya en la recta final Casi 48 minutos De tiempo corrido Están todavía Con la esperanza Del gol por parte De Irapuato Y la verdad es que Todos han sido Muy buenas jugadas En estos últimos minutos Pero también Son muy conscientes De que un empate No es mal resultado Teniendo a 10 jugadores Y contra el contrincante Que tuvimos Como bien lo comenta Alex Realmente no se vio Mucha diferencia Y jugó bien Ha estado jugando bien Se ha defendido bien Y al menos No llevamos Nada negativo Hasta el momento Viene el trazo largo Por la punta de la derecha El esférico Se pelea por aire Recupera el equipo de Inter Por conducto de este Que es Alberto González Buscan prolongar Por sector de la izquierda La marcación De Pepe Ramírez Evita que el balón pase Balón filtrado Va para afuera Será saque de banda Para el equipo Irapuato Estamos ya En los 48 más Lo que se siga corriendo 48 Y vamos por el cuarto Minuto de tiempo Agregado En esta segunda parte Alejandro Rodríguez Irapuato Insisto Se paró bien Se planteó Le planteó partido Al equipo del Inter Lo neutralizó También se dio oportunidades Para atacar Está prácticamente Agonizando este encuentro Que en cualquier momento Acaba No Ya acabó Se acaba el partido Amigos De W Deportes Y el marcador No se movió Sonia Calderón Tus últimos saludos Antes de terminar De esa transmisión Y enlazarnos Hasta Salamanca Pues ya quedamos Con los de siempre Jorge Belman Estamos con Jorge Alejandro Navarrete Pedro Medina Jonathan Rodríguez José Salazar Martínez Y Chuy Charro Que ya Se quedaron aquí Hasta el final Y agradecidos De todos los mensajes Que estuvieron mandando Los que me mandaron Las invitaciones Espero me cumplan Porque el de Monterrey Nomás me dejó ahí esperando Alejandro Rodríguez Al final de cuentas El espate es bueno Con sabor a victoria Con sabor a Colombia Por el debut De el Puma O la Pantera Palacios Vamos Esperemos que La Trinca Fresera Pues el próximo partido Saque la victoria Estamos a punto De despedir Esta transmisión Amigos De W Deportes Agradeciendo Que nos haya seguido A pesar de los problemas Que se alcanzaron A solucionar Fernando Muchas gracias Ya nos vamos En unos minutos Salamanca Enfrenta Pioneros de Cancún La Trinca Empató a cero ¿Quién viene Alejandro La próxima semana? Ahorita Ahorita le decimos ¿Quién es el equipo Que viene De visitante? Bueno, vamos a seguir En la semana Ya tendremos boletos Vámonos Muchas gracias Pásenla bien La Trinca Empató a cero Buenas noches Y hasta la próxima